Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este tercer episodio sobre páginas webs que molan mogollón y que te pueden servir para no morirte del aburrimiento en casa. Y también que son útiles en algún sentido, ¿vale? Hoy te traigo de las 21 a las 30, ¿vale? Están chulas, algunas molan bastante. Yo no te digo nada, te digo todo. O sea, que no te lo pierdas y vamos para verlo. La primera, no sé si la conoces, pero te puede ayudar para saber si te han hackeado la cuenta. Bueno, la cuenta, el email o si alguien sabe tu password. Porque hoy en día, pues, nuestro email va rolando por muchos webs y te tienes que registrar y no sé cuál. ¿Vale? Pues aquí pones tu email, imagínate, lechero arroba gmail punto com. No es mi email, eh, ya te lo digo. Pero, siempre lo he querido tener y voy a ver si le han, en algún momento, le han jodido a la esta. Pues mira, sí, ha habido 6 brechas de seguridad en sitios y aquí te dicen los sitios. O sea, cuándo, en qué momentos, en esos 6 momentos de que han podido robar la cuenta. Se han hackeado los servidores de no sé cuál y te están diciendo lo típico. No, por favor, los que tenían en cuenta aquí que cambian la password porque tal. Pues aquí te dice, pues en enero del 2019 fue la última. O sea, que este chaval tendría que cambiar la password ya. O que me la de a mí y así me quedo con este email. ¿Vale? Pues así. Sí que te sirve. Y te dice aquí otras aplicaciones para, pues para cambiar la password automáticamente. Bla, bla, bla. ¿Vale? Yo no le he hecho ni caso, pero puede que te ayude a ti. Vale, vamos a la siguiente. Esta va especialmente dirigida para los manitas o los que le molan los tutoriales y esas cosas. ¿Vale? Porque, eh... Tío, aquí hay una buena cosa para hacer. Por ejemplo, si tienes un coche. Esto es... Y hay muchos, yo creo que youtubers, eh... Que se basan en esto. Y quieres poner una hélice en tu capó. O, por ejemplo, limpiar... Eh... Las llantas. No, esto qué es. No sé qué es esto. Bueno, sí, algo de eso. Eh... Poner un auxiliar... Eh... Modificar el coche para no sé qué. El motor, hacerlo más potente. Todo está aquí. Por ejemplo, vamos a hacer lo de la hélice que me mola. Claro que lo... Entonces aquí te explica cómo... Pues qué necesitas. Pues necesitas una impresora 3D. Pues venga. Lo imprimes. Te lo... Te dejan aquí para que te lo bajes, ¿no? ¿Ves? Están aquí todas las partes para que te lo imprimas. Te viene un vídeo explicativo de cómo queda. Pero así con todo. O sea, flipas. Home Improvement. Esto. Home Improvement es la clave. Que son para hacer, pues, pequeñas mejoras en casa. Y que mole más. Two Houses. Por ejemplo. Lo típico de... Eh... De que el... De que el... Pues el... No me salen los nombres en castellano ahora. El armario. Tenga luz. Pues aquí te dice cómo se instala el sweep. Pa, pa, pa. Todos los mapas. Y cómo queda el final. No sé, tío. Me... Me mola bastante este rollo. Mira cómo hacer con un... Un buzón de estos típicos taurieneses. Con un palé. Pues mira, sí. Bueno, no es un palé. La ha quedado... La ha quedado bien. La ha quedado bonito. Típico. Bueno, pues así es muy bien de cosas, tío. No sé. Mola... Mola mucho. Y una escalera. Why not? Why not? Venga, te dejo a ti para que lo veas. Que hay muchísimas páginas aquí. Vamos a la siguiente. Una de las más famosas. Que si no la conoces, tío. No sé en qué mundo vives. Que es la de Three Camels. Ok, bueno. Camel, camel, camel. Eh... No sé. Three Camels. Yo damos Three Camels. Pero no es así. Esta es muy fácil, tío. Siempre estás en Amazon, ¿no? Amazon.es. O la que sea. Punto.com o lo que quieras. Y dices. Pues quiero comprarme... Pfff. Yo qué sé. Esta mierda. Increíble. Lo he querido toda mi vida. Pues le das aquí. Le copias el link. Y lo pones aquí. Pam, pam, pam. Y te dice. Te rastrea. Eh... Los precios que ha tenido esto en Amazon. Vale. Pues mira. Estuvo... En 110. Y ahora está en... En 17. ¿En 110 esta mierda? Bueno. Pues es un show. Y ahora 17. Podemos comerlo por 17 pavos. Y venderlo por ciento y pico. Pero... Estamos ganando muchísimo dinero. Bueno. Aunque pone que está 28. Pero bueno. Eh... Ah, es que ha subido. Vale. Perdón. Un momento que estoy en 17. Aquí te dicen los precios más altos y los más bajos durante toda su vida. Ok. Bueno. Luego si también puedes mirar para que esté en... En usado. En usado están 16.40. Y... Una cosa. Para que no estén todo el rato mirando. A ver si ha bajado el precio de esta pantalla que me quiero comprar. O este ordenador o lo que sea. Pones aquí tu email. El precio de Amazon. Y dices. Pues mira. Cuando baje un 10 por ciento. Y este... O la mejor oferta. El mejor precio. Que una vez bajó a 17.30. Pues lo quiero otra vez. Y viene a 17.30. Para que van. Le das a track. Y te mandan un email cuando... La que hayas puesto. Cuando... Cuando llegue a ese precio. Entonces cuando te mandan el email. Pues rápidamente lo compras. Lo miras otra vez. O lo que quieras. Muy útil. Si eres un junkie de las compras online. Que últimamente todos lo somos un poco. ¿No? Venga. Vamos a la siguiente. ¿Viajas mucho fuera de tu país? ¿Sí? ¿No? Bueno. Da igual. Porque... Esta página... Te sirve para ver... Mirando los pasaportes. A ver cuál es el que más mola. Hay alguno. Este es bastante soso. Yo te lo digo. Es que no sé ni dónde está. Hay rojo. Yo lo haría en plan. Yo que sí. Yo de un color guapísimo. Bueno. Da igual. Aquí mola porque puedes ver... Eh... Un ranking de los pasaportes. Que tiene más poder. Me llama aquí más power. Power rank. Eh... Que es en plan. Pues países que te dejan entrar. Sin visa. O que necesitas visa. O que directamente esté muy chungo. Por ejemplo. El mejor es de... Eh... Ahí está. Ahora veis. Emiratos Solales. ¿Vale? Eh... Que está aquí. Pero porque te dejan entrar en más países. No por otra cosa. Y luego España estamos en el nivel 2. Nivel 2. Power 2. Muy bonito. Le das a Country. Le das a Spain. Que estará por aquí. Los puntos que tiene. ¿Por qué? Pues mira aquí el país al que vayas a viajar. Y dice mira. Pues requiere visa. O la visa free para... En Albania. Pero solamente para 90 días. Está guapes esto. Mola muchísimo. Por ejemplo. En Italia. Bueno me veis la gana. Porque necesitaba visa. O irá. Que está la jodida la cosa. ¿Vale? Puedes comparar aquí. Dices yo que sé. Pues Afganistán. ¿Cómo lo tienen? Uf. Afganistán bastante jodido. Loco. O yo quisiera. Angola. Bueno también me estoy poniendo unos ejemplos bonitos. ¿Eh? Botsuana también. Pero bueno. Y... Venga Ecuador. Ecuador lo tiene un poquito. Bueno. Tampoco mucho. Pero bueno. ¿Vale? Así puedes comparar. ¿Cuál? ¿Cuál? De... ¿Qué pasaporte mola más? Venga. Vamos a la siguiente. Y hablando de viajar. Esta otra página también mola. Cantidubi. Porque puedes comparar los niveles de vida de un país y de otro. Por ejemplo. Si te vas a ir a Japón. Me das aquí la comparación. Y dices. Vale. Soy de España. O del país que seas. Y me voy a ir a Japón. Por ejemplo. Y... Lo quiero en euro. Todos los precios. Todos los precios. Por favor. Y entonces aquí te viene. Eh... Un resumen. Para que veas. Si te va a costar mucho. Ir a comer por ahí. O la restancia. Por ejemplo. Una cerveza. Si vas al supermercado. En España vale 1.38 de media. Y en Japón 2.90. Eh... Una botella de agua. Pues en Japón está más barática. Porque hay más agua. No sé. O los zapatos. Si quieres ir de compras. O un coche. Cuánto vale ahí. La gasolina. Todo. Además te lo ponen en euros. Para que te hagas una idea. Y no tengas que hacer todo el rato el cambio. O por ejemplo. Si quieres comprar una casa. ¿Cómo está ahí? Pues el doble de cara que en España. Good luck my friends. El salario medio que tienen allí. Pues nos lo doblan los cabrones. Y... Cuánto valen las zapatillas de fútbol. Ir al cine. Que vale 15 pavazos en Japón. Pero estamos locos. Y aquí ya me vale caro. 15 pavos. Ya puede estar guapa la peli. Que no sea Star Wars. Bueno. Pues aquí puedes hacer la comparación que quieras. Y... Y mola muchísimo. Vale. Vale. Venga. Comparativas entre Argentina y Chile. Aquí. Para tu body. Bueno. Pues te dejo a ti jugar. Y si te vas de viaje. Esto te puede ser de mucha ayuda. Para saber. Más o menos cuando te vas a gastar. Vale. Vamos a la siguiente web. Todo el mundo conoce my fonts. Vale. Las fuentes. La tipografía de las letras que usas todos los días. Bueno. Pues aquí. Te puedes bajar. Bueno. Es que páginas de fuentes hay para aburrir. Claro. Déjame. Si te la bajas aquí. Aunque hay algunas que valen dinero. A lo mejor esta página no es la más indicada. Pero. Lo que mola de esto. Es que. Puedes por ejemplo. Exportar. Dices esto. Esto. What the fun. What the fun. Puedes poner una imagen. Que yo voy a poner esta misma. Que es un texto que he copiado así. Del Word. No sé dónde es. Y. Eh. Le das a la siguiente. Y te dice qué tipo de fuente es. Y si no la encuentra. Pues te pone parecidas. Vale. Muy parecidas todas. Para mí son todas iguales. Pero es que hay una que vale cuarenta y un. Cincuenta y ocho euros. Cincuenta y ocho euros. Cincuenta y ocho. Yiii. Ok. Vamos a la siguiente. Pero esto te sirve por si acaso. Que puede tener usado aquí para copiarlo. Si haces un poco de ilustración. O estas movidas. O diseño. Seguramente te sirva. Vamos a la siguiente. Mira. Esta es curiosa. Porque. Eh. Te sirve para contar. El tiempo. Vale. De una manera un poquito más exacta. Por ejemplo. Dices. Vale. Estamos a cuatro de mayo de dos mil veinte. Eh. Vale. Y quiero. Dentro de. Yo que se. El veinte de. De diciembre. De ese mismo año. Pues tengo una. Reunión. Vale. Pues te dice. Calla. Te dice. Lo que quedan. Quedan diecinueve millones de segundos. Trescientos treinta y mil minutos. Bla bla bla. Pero vale. Esto lo puedes hacer. Pues. En plan. Si eres todo frique. Pero lo que mola. Es ver. Cuanto llevas. En esta partida. Por ejemplo. Yo soy. Del veinticinco. Del cuatro. De mil novecientos treinta y siete. Y estamos. A today. Vamos a ver. Cuanto llevo. En la partida. Bueno. Llevo bastante. Llevo bastante. Once mil días. En tu body. Uay. Treinta y dos coma cincuenta. O treinta y dos. Claro que se ve en porcentaje. Treinta y dos años. Increíble. Increíble. Bueno. Esto mola. Así puedes ir contando. Lo que llevas de partida. Y cuando te queda. Para que te mueras. Venga. Vamos a la siguiente. Te gustan las tormentas. Si. No. Bueno. Pues con esta web. Que se llama. Lightingmask.org. Te indica. En el mundo. Donde se encuentran. Ahí las tormentas. Los rayos. Al máximo. El máximo. Y aquí en Egipto. También está pasando cosas chungas. Bueno. Está más en el Mediterráneo. Bueno. Mola. Porque. Así te puedes enterar un poquito. De. Tepercar. ¿Vale? Donde hay unas tormentas. Que flipas. Madre mía. Aquí también está. Friándose parda. En África. Vale. Todo el sol. Todo el sol. ¿Estás cansado de que te manden los típicos emails de cuando te registras en alguna página? Bueno. Que te petan ahí todo el. La bandeja de entrada. Bueno. Pues con esto tienes una solución. Porque. Eh. Es una web donde te permite crear un email. Por 10 minutos. Desechables. Ok. Eh. Te crea aquí. Esto. Vale. Tú te metes. 10 minutos email. Bueno. En el link que te pondré. Y automáticamente te ha creado ya. Así sin poner nada. Un email. Y es esto. Y tengo cero mensajes. Si fuera una página web. Y digo. Por favor. Mandarme. El email. Para confirmarlo. A esta web. A esta dirección. Pues. Me sale aquí. Tu email. Lo lees rápido. Esto es fácil. Además. Puedes copiarlo. Refrescar. Whatever. Y aquí te dice. El tiempo que queda. Eh. Bueno. Puedes renovarlo. 10 minutos más. Por favor. Que todavía no me lo han mandado. Y se queda guardado. Y si no. Cuando refresque. 1551. Vamos a refrescar. Bueno. Me ha leído la IP. Se ha quedado igual. Pero me has entendido. Más o menos. ¿No? Sigue bastante guapo. Para hacer cositas. O spamear a gente. Venga. Vamos a la siguiente. Y por último. Te voy a enseñar esta página. En la que te dice. La deuda de cada país. En tiempo real. Vale. Mira aquí. Estados Unidos. Está on fire. Con la deuda. Pero también ganan muchísimo. Muchísimo. Mira. España. ¿Dónde está? Nosotros también estamos on fire. Tengo más deuda que lo que ganamos. Estados Unidos. También. Vamos. No vamos tan mal. Mola. Puedes bajar todo también. En el iPad. En el iPhone y tal. Pero no se para que lo que hagas. Y luego tienes esta. Que es solamente de Estados Unidos. Pero que es súper detallada. En plan. La población. La educación. Eh. La media de income. O sea. Los sueldos medios. No se que. Porcentaje. Muchas cosas aquí. Que. Me da paranoia solamente verlo. Como se mueven todos los números. Pero. Si lo quieres ahí. Si eres un flick de los datos. A lo mejor te ayuda. Y por mi parte nada más. Te recomiendo que te suscribas. Si no lo has hecho. O te hagas un comentario. En plan. Pues yo conozco esta página. Que mola muchísimo más. De todas maneras. A lo mejor. Si mola muchísimo. En el siguiente capítulo. La voy a explicar. Porque ya tengo los guiones hechos. Vamos a ver. La siguiente de que va. Bueno. Eh. Nos vemos en nada. Vale. Venga. Un fuerte abrazo. Hasta luego loco pixar.